3, 2, 1 Ey, Erdo, mira a Erdo Ey, no, parce, soy sin palabras, soy muy emocionado Yo nunca he cantado para tanta gente, pero la voy a romper durísimo 2018, 2019, 2020, 2021, eso más acá, 2024 A romper durísimo, uno en otro número uno del reggaetón Ey, estamos aquí hoy en el minuto representando para toda esta gente Vamos los dos, número uno, entra bien reggaetón, vamos a romperla y a hacerlos bailar Que si ella quiere, que hoy me pierdo Quiero saber si alguien alguna vez se ha enamorado o está enamorado en un momento Ey, todo el mundo con el plan, el plan Esa es la clave Nena, ven a mi room donde no llega el sol Te hice una cachita sobre el girasol Con una ventana en forma de corazón Pa' que vivas feliz y olvides el dolor Para, mira, lo que nos espera Largas, filas, volados enteras Préndeme ese ulon y escapa la botella que hay de ron Pa' los bandidos, hay gato y pa' la gata reggaetón Calle pero elegante como tengo calderón Se pego y se pego, dime que tú no te soy yo Y la rumba, ¿quién la prendió? Fui yo Y la vecina, ¿quién le invito? Fui yo La calle no se calla Tengo una amiga nueva para fiesta, hacer pantalla Todo y con vueltas suelto al teteo, nadie le falla En el party limpiado, hasta los santos me acompañan Un chorrito para las ánimas, pa' ver si ella se me anima Tiene cara de santa, en el que reo es una satánica Le gustan datos malos y las locaciones automáticas Y la rumba, ¿quién la prendió? Fui yo Y la vecina, ¿quién la invitó? Fui yo Y el trago, ¿quién me lo gastó? Fui yo Fui yo Ay, hace a todos ustedes, yo aplamo, 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 aplamo Tú eres boba, si sabes bien lo que yo quiero Quiero esa pantolera y ella quiere al pantolero ¿Cómo? Ya no estamos ya, me seguí, igual que perdido Es el culo, me invito, se acercó ¿Cómo? De seguida me perdió Y cómo no, iba a ser, en su catedrante ya habló Y su pieto de amorena me trajo ¡Eso, amigo! Me tomaron video, me meto la raya atrás Pero paso por bajar Besito ¡Seguís, hitlines! ¡Gracias por venir, hermanos! ¡Gracias por venir, hermanos! ¡Gracias por venir, hermanos! ¿Me regales una foto ahí, Cammy? ¡Yo quiero una foto! ¡Yo quiero una foto! ¡Dale, dale! ¡A ver! ¡No, sí, sí, sí! ¡No, marica! ¡Yo ya he estado todo limpiendo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no!